Muy bien, estaremos hoy con el Islam. Los milagros en el nacimiento y la niñez del profeta. Atención. El último hijo de Abd al-Mutalev se llamaba Abdala y fue el padre del profeta. Se casó con una hermosa joven llamada Amina. Abdala era el hombre más bello de la Meca y todas las muchachas de la ciudad querían tenerlo por esposo. Discúlpeme, pero me he emocionado mucho. Dicen que 200 doncellas murieron de pesar porque estaban enamoradas de Abdala y este se había casado con otra. Abdala no tuvo la suerte de recibir a Mahoma porque murió antes del nacimiento, durante el embarazo de Amina. No dejó herencia, más que cinco camellos y una esclava. A lo largo de la gestación aparecieron en el seno de Amina señales prodigiosas que anunciaban la grandeza del hijo que esperaba. Un día oyó una voz que decía El hijo que espera llegará a ser el señor y profeta de tu pueblo. En el instante del nacimiento se produjeron también una serie de milagros. Brilló una luz intensa sobre el mundo entero. Con prodigiosa clarividencia, Amina pudo ver las siluetas de los camellos de Bosra a mil kilómetros de distancia. También vio las calles y los mercados de Damasco como si se encontrara allí. Los palmares de Yastrib estaban iluminados notablemente. El fuego sacro de los templos de Zoroastro en Persia se extinguió. El lago Zahua volvió a sus secretas fuentes dejando seca la cuenca. El Tigris inundó las tierras vecinas. El palacio del Hosru, rey de Persia, se conmovió hasta sus cimientos. ¿Será Hosroes? Los yin, que son demonios, son unos demonios islámicos. Los yin, digo, fueron expulsados por los ángeles puros y arrojados a las profundidades del mar. Apenas nació, el niño dio muestras de precocidad. Tomó un puñado de tierra, miró al cielo y bendijo a Dios. Por otra parte, nació ya circunciso, como muy pocos, creo que son doce, en la historia, los que han nacido ya circuncisos. La comadrona no necesitó cortar el cordón umbilical. El profeta nació con el cordón cortado. Los ángeles bajaron del cielo en gran número y lo lavaron. Naturalmente, ante el estupor de las mujeres que se habían acercado para hacer ellas mismas ese trabajo. Bueno, notaron, con muchísima sorpresa, que unos ángeles se comidieron para relevarla de esa tarea y le pegaron ellos mismos una enjuagada. Amina, como era natural, natural, estaba muda de asombro y temor ante esos prodigios. El abuelo del profeta, Abd al-Mutalib, dio una gran fiesta a los príncipes coraichitas el séptimo día después del nacimiento. Y allí lo presentó al pibe como la naciente gloria del pueblo y le dio el nombre de Mohamed. Amina le buscó una nodriza, le buscó. Claro, en aquella época muchas beduinas iban a la Meca para ofrecerse como madres de leche. Buscaban preferentemente a los hijos de los ricos. En este caso era un huérfano de familia pobre, que no tentaba a ninguna de ellas. Sin embargo, Halima, esposa de un pastor, que no había encontrado otro niño, aceptó a Mahoma y lo llevó a las montañas de su tribu, a pocas jornadas de la Meca. Se lo llevó. Siguieron los milagros, ¿eh? En el viaje desde la Meca, la mula que transportaba a Mahoma fue milagrosamente dotada del don de la palabra y aprovechó el animal para proclamar en voz alta que llevaba sobre su lomo al más grande de los profetas. Las ovejas, a su turno, se inclinaban al paso del recién nacido en actitud reverente. A los tres meses Mahoma ya se sostenía en pie, a los siete meses corría y a los diez meses se unía al resto de los niños en juegos con arco y flecha. Al mes siguiente ya podía conversar con soltura, discúlpeme, con la gente mayor y mostraba una sabiduría que dejaba atónitos cuantos podían oírlo. Cuando Mahoma salía de noche de su tienda, tres estrellas descendían del infinito azul y lo protegían. Sus amigos declaraban haber visto crecer la hierba en la ardiente arena donde él pisaba. Tales prodigios inspiraron temor a la nodriza, a Lima y también al marido que era pastor. No, eran para asustos. Imagínense, vayan a caminar al chico por la arena y la hierba crecer. Dios mío. Por fin decidieron devolver a Mahoma a la Meca y entregárselo a su madre. Le dijeron que temían que todo lo que sucedía fuera obra del demonio. Pero sobrevinieron nuevos milagros. Cierto día en que Mahoma, todavía un niño, estaba junto a su abuelo en una tienda, se presentaron dos hombres que en verdad eran ángeles vestidos de blanco y se le acercaron con una cofaina de oro llena de nieve. Se apoderaron de Mahoma, le abrieron el pecho, le sacaron el corazón, lo abrieron también y sacaron de él un coágulo negro que era el mal y el pecado. Alojaron lejos aquel coágulo y hecho esto lavaron el corazón, lo volvieron a colocar en su sitio y cerraron el pecho con nieve purísima. Concluidas estas operaciones, uno de los ángeles le dijo a su compañero pésalo, pésalo y verás que pesa más que diez hombres de su pueblo. Lo pesaron contra diez y pesó más que ellos. Pésalo contra cien, insistió, el mismo ángel probablemente. Y Mahoma pesó más que los cien. Entonces lo pesaron contra mil y también pesó más que los mil. Era un niño pesado. El ángel le dijo a su compañero entonces, dejémosle, si lo pesaran contra todo su pueblo seguiría pesando más. Y todavía el profeta no había cumplido los seis años. Empezaba a intuirse que Mahoma llevaba consigo un efluvio sagrado que los árabes llaman baraca. Quien lleva el baraca aporta la prosperidad, la dicha y todos los bienes de este mundo. No es necesario que el profeta o el santo actúen para que el baraca sea eficaz. Basta con su presencia y con su contacto que se sostiene después de su muerte. Estos son los milagros que hemos anotado esta noche y que se produjeron durante el nacimiento y durante las niñez del profeta. Verdaderamente uno no puede menos que sentir mucha sorpresa. No sé cuál me gustó más. Me gustó que tres estrellas bajaran del cielo a protegerlo. Ese me gustó. El del corazón me parece un poco cruento e impresionante para el pobre abuelo que estaba ahí presente el viejo como habrá quedado. Imagínense uno está ahí con el nieto vienen dos tipos que ni siquiera dicen que son ángeles porque me hubieran dicho que eran ángeles. Me hubieran avisado. Me hubieran avisado que eran ángeles y el viejo bueno pase y pase. Pero no me dijeron el al-mutalib se llamaba el abuelo. Bien. También es bastante sorprendente que una mula de golpe dice Caseñera que súbitamente adquiera el don de la palabra. La aclaración súbitamente es superflua porque también sería prodigioso que la mula fuera adquiriendo el don de la palabra de a poco progresivamente. Casi sería todavía más sorprendente que la mula empezara primero como los niños con algunos ensayos luego con algunas palabras que al cabo de dos o tres años ya dominara el árabe. Eso me hubiera sorprendido más. Lo que no dice es si ese don de la palabra cesó con la declaración realizada o si continuó. De todos modos hay otra mula milagrosa también relacionada con la vida del profeta cuya historia es extraordinariamente poética. Aquella mula que derribó una jarra con agua y en el instante siguiente transportó a Mahoma a los cielos. Cuando regresó del viaje en el que pudo dialogar con los profetas y con la mismísima divinidad la jarra todavía no había caído al suelo. Así que no solo era el prodigio de haberlo transportado a la región celeste sino también el prodigio de haber detenido el tiempo o de haber reducido su avance o de haber producido distintos grados de avance del tiempo en la región celestial y en la tierra. Hemos ido a la discoteca justamente pensando en esta historia de la mula de la mula que he hablado. Una vez que le contamos esto al discotecario este se creció en el caso de entregarnos el tango que se llama Tal vez será su voz y que será cantado por Libertad Lamarque y que seguramente a ser compuesto habrá sido habrá tenido alguna resonancia ¿Le parece? Yo creo que Manzi tal vez pensó en esta mula que hablaba que ahora hizo tal vez era su voz pero luego le pareció que era muy enojoso hacer un tango al respecto y conservó el título para disimular para disimular el verdadero sentido de la historia Bien escucharemos ahora la versión de Libertad Lamarque del famoso tango Tal vez será su voz plugged in Kirch tal vez